Y ahí vamos con I wanna be the coolie, o kai, o como sea, the coolie, a ver, mmm, vale, 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 vale. Continúo, como voy a continuar si esto ya ha empezado. Bueno, pero mira. Ah, mira. Ah, vale. ¿Lo probamos de imposible? Venga, aprobada en imposible. Buen juego. Con este se dispara. Le damos botón de no sirve para nada. Vale. Puedes saltar, disparar y moverte para el lado. ¡Para ostia! Te quito, te quito el gama. Vamos a probar primero en mediando que esto. Ah, me estoy tirando de asalto y todo. Pero... Ah, vale, me tengo que pegarme a la pared. Vale, vale, vale. Ahí vamos. Vamos. Venga. ¿A que...? ¡Dios! Vamos, 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 vamos. No, es que lo sabía, es que lo sabía que me iba a pasar eso. Eso me pasa por perder el tiempo. Venga, menos tontería, menos tontería, menos tontería. Venga. Joder, macho. Vale que sea difícil, pero no tengo más velocidad. Vale. Vale. ¿Y eso cómo? Tan rápido no voy. Venga. Toda la música de Jarrupa ahí. Me ha mirado esto aquí, eh, eh, eh. Me matinas. Vale. Me matinas. Vale. Esto va a ser muy difícil. Corre, 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 corre. ¡Pero qué cojones! Muérete, 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 muérete. ¿Para qué cojan si la pistola, en serio? No. Oh, shit. Vamos. Tira tío, 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 tío. Vamos a ver. Esto tiene truco. No sé cómo lo he hecho antes para que no me llegue. Muy bien. ¡Velocidad! ¡Corre, corre que me pilla! ¡Eso suena mal! ¡Safe! ¡Onda! Se puso en verde ¿Qué? A ver, sí ¡No, cagada! A lo mejor eso me ayuda para algo No he visto mucha ayuda ¡Muy bien! ¡Venga! Y ahora llega el jodido, no sé cómo mirar lo he hecho la primera vez ¡Corre, corre! ¡Pero qué imposible! ¿Qué hago? ¿Cómo lo he hecho antes que no me ha matado? ¿Qué cojones hago yo aquí? ¡Anda! Me lo agarro una parte haciendo eso o algo Vale, tira, 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 tira ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero! Vale, quizá difícil, pero dame una explicación ¡No me vacilas! 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 Vale ¡Muy bien! Espérate Vamos a probar ¿Cómo se sale ahora de aquí? ¿What? A ver ¡Lol! ¿Qué más botones guapos ahí? Aplicando en pausada Aplicando en pausada Bueno, esta es la más divertida de todas ¡No tomalo por culo! Me lo estudio No tiene ningún sentido ¡No! Venga Venga ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck you! Eso no lo hace a nadie más Ese botón no sirve para mucho Pero... Debe ser más útil ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Combo Breaker! Salto y disparo a la vez ¡Corre! 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 ¡Que no me pille! ¡Que no me pille! ¡Pero es que todavía no entiendo qué mierda! ¡Pero ya da! ¡Nuevo! ¡Que hay aquí! ¡Gire del menú! ¡Vale! ¡Ahí quiero saltar el menú! ¡No! ¡Hostia! ¡Eso no estaba antes! ¡No ha muerto 26 veces solo! ¡Que pocas! ¡Ah buen dios! ¡No hace caso! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira las opciones! ¡Mierda! Bueno... ¡Vamos a morir una vez más! ¡No! ¡No funciona el menú! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Como se salta! ¡Ole! ¡No! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Esto esmargado! No me hagas miedo, pincho mierda, me pregunto es como cojones e ir, voy a esperarme a ver si cambia algo, no tiene ni, hostia hay un pincho que se mueve, bueno como no tiene ningún sentido, me cago en dios, como he disparado, hola, como muero, ala, a tomar por culo